El mundo se encuentra confinado. El mundo se encuentra confinado contra la apatía del confinamiento. Teresa Herin Portolés, desde Madrid, ha contado con todos los artistas y amigos que han querido unir sus voces a su canción, Si tuviera un silencio, para realizar su primer videoclip desde casa y en plena pandemia mundial. Con este videoclip, Teresa Herin quiere reflejar que todos podemos ser iguales en nuestra forma de sentir y amar, aunque estemos en diferentes partes del mundo, sentimos igual el amor, la soledad, la derrota y la superación. La diferente forma de sentir de las personas depende de la magnitud de sus sueños. Rodado desde el confinamiento y para todos los que estáis en casa o en primera línea, Con todos ustedes, Si tuviera un silencio, del artista Teresa Herin Portolés. Se van a volar con los agravios de frases que quieren y pueden, pero no dicen nada. Si tuviera un silencio, te lo regalaría para que lo llenases de... Te quiero, si entonces sí sabría de veras hacer mía cada una de las que más te... Tus dedos, si tuviera un silencio, te lo regalaría para que lo llenases de... Te quiero, si entonces sí sabría de veras hacer mía cada una de las que más te... Y esas noches que creo que casi, casi, casi me pierdo Pensaría en él entonces, pasaría de este infierno No quiero regalar mis versos al mejor Postor, yo quiero el universo, tú solo sabes dar calor Si tuviera un silencio te lo regalaría para que lo llenases de Te quiero entonces y sabría de ver hasta terminar cada una de las que me hace Tus dedos si tuviera un silencio te lo regalaría para que lo llenases de Te quiero entonces y sabría de ver hasta terminar cada una de las que me hace Tus dedos Esta es la puerta, se va por la boca, que se equivoca y se hace la loca Finge que te olvida con un par de codas cuando sale a bailar en su alma de sirenica Y a veces te provoca incita, solo sabe nada solita Si sola, por las olas de tu mar Si tuviera un silencio te lo regalaría para que lo llenases de Te quiero entonces y sabría de ver hasta terminar cada una de las que me hace Tus dedos Si tuviera un silencio te lo regalaría para que lo llenases de Te quiero entonces y sabría de ver hasta terminar cada una de las que me hace Tus dedos Te quiero entonces ¡Clapp! Solo tengo una vocecita Para cantar Solo tengo unas manos Para mi guitarrita Son sacarte En unos labios Que a veces se van A volar Con los agravios de frases Que quieren y pueden Pero no dicen nada Si tuviera un silencio Te lo regalaría Para que lo llenases de Te quiero Entonces si sabría de ver Hasta termina Cada una de las que más te Tus dedos Si tuviera un silencio Te lo regalaría Para que lo llenases de Te quiero Entonces si sabría de ver Que quieras hacer mía Cada una de las gemas De tus dedos Y esas noches que creo Que casi, casi, casi me pierdo Pensaría en él Entonces pasaría de este infierno No quiero regalar mis versos Al mejor Pues todo Yo quiero el universo Tú solo sabes Dar calor Si tuviera un silencio Te lo regalaría Para que lo llenases de Te quiero Entonces si sabría de ver Hasta termina Cada una de las que más te Tus dedos Tus dedos Si tuviera un silencio Te lo regalaría Para que lo llenases de Te quiero Entonces si sabría de ver Hasta termina Cada una de las gemas De tus dedos A veces la puerta Se va por la boca Que se equivoca Y se hace la loca Venga que te olvida Con un par de codas Cuando sale A bailar Y su alma De sirenica Que a veces Te provoca Solo sabe Nada Solita Si sola Por las olas De tu mar Si tuviera un silencio Te lo regalaría Para que lo llenases de Te quiero Entonces si sabría de ver Hasta termina Cada una de las gemas De tus dedos Si tuviera un silencio Te lo regalaría Para que lo llenases de Te quiero Entonces si sabría de ver Hasta termina Cada una de las gemas De tus dedos